Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza, que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, te amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal, es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, te desorden en total, es algo loco, nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. Ahí viene, ahí es el solón. Cuando vio pasar algo parecido al cine, quizás por eso entre tantas películas románticas para terminar antes. Y yo no, yo prefiero ver una de Game of Thrones, porque en lugar de terminar, prefiero más captarlo. Cuando veía una película romántica, que tenía mucho amor, juraba que era basada en un charredadio. Que esa historia tan real como la vida misma, que los seres humanos pueden amarse así como en las películas, en cinemas, todo con sus títulos para sí. Tengo el gusto de quererte. Cosa de fuerza mayor, que me amarra cuando quiero libertad. Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte. Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. que te quiero así, también tengo el gusto de quererte. Que te quiero así, yo tengo el gusto de quererte.